¡Pero háblame claro, pendejo! ¡Mafióse mierda! ¡Idiota! ¡Ves para mi arte! ¡Los medios de comunicación, señor! ¡Eso es, presidente! ¡Un intento de asesinato! Yo no acepto ni acepto jamás ninguna insinuación temeraria. Que quede en actas la temeraria insinuación del legislador Luis Almeida de que aquí hay plata. Yo no acepto ni aceptado de nadie. Y me he enfrentado solito. ¿Sí? Que quede en actas. Yo sabré cómo me defiendo. En cualquier espacio. Muchas gracias. Ya se acabó el tiempo. ¡Pero háblame claro, pendejo! ¡Mafióse mierda! ¡Conmigo no te metas! ¡Eso es un diablo de los banqueros! ¡Dime! ¡Dame a los desayunos! ¡Corrupta mierda! ¡Cuando fuiste allá a la casa de salida a pedirme! ¡Aquí, a la gata! ¡Aquí, a la gata! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos un lugar a insultar a todo el mundo para las mujeres! ¡Cachorreas a todo el mundo! ¡Aquí, porque si somos unos muchachos! ¡Idiota! ¡Está acostumbrado a toda la vida a insultar a la gente! ¡No te entiendas los laguneros! ¡Ah, a la gente que es tú mismo! ¡De tanto abuso! ¡Abuso! ¡No tienes un documento! ¡Un pudo documento! ¡Pero la conciencia sucia es el plan de esto! ¡Todo es valorado aquí! ¡De ganta el salto! ¡De ganta! ¡Canzado a pachorrear a todo el mundo! ¡Ya está la gente cansada de tanto abuso! ¡Y no me interrumpa! ¡No se me acuerdo! ¡Investiga tú, pues! ¡No me interrumpirlo cuando usted está hablando! ¡Investiga tú! ¡Aprende un poco! ¡Tú eres legislador! ¡Pago! ¡Tanto que dice que es equivocado! ¡Tanto que dice! ¡Vamos, vamos, pues mamarracho! ¡Tú investiga! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, por favor! ¡A ver, por favor!